Este próximo 2 de mayo, la Secretaría de Cultura en Yucatán realizará Celebremos el Teatro Regional de Yucatán, un espectáculo en formato de revista con temática de los años 70. En el evento estarán importantes representantes del Teatro Regional de Antaño y Actual, como Mario III, Alicia García y Shpet, Mario y Daniel Herrera Cáceres, mejor conocidos como Sereco y Nohoch, el Ballet Folclórico del Estado y la Orquesta Jaranera del Mayap, entre otros, con el objetivo de mantener viva la tradición del Teatro Regional. Yucatán es uno de los pocos estados que aún mantiene viva esta tradición, dijo Erika Millet Corona, Secretaria de Cultura y las Artes en Yucatán. Estamos dando los primeros pasos para consolidar la institucionalización del Día del Teatro Regional en Yucatán. Está como propuesta la fecha 2 de mayo, al ser la fecha que conmemora la apertura, la primera vez que abrió sus puertas el Teatro Héctor Herrera Cholo en el año 1970. Y pues nosotros hemos hecho un llamado a otras instituciones, a otros órdenes de gobierno para participar con nosotros en esta medida. Estamos en vías a consolidar la conformación de un consejo del Teatro Regional que pueda avalar las medidas, las decisiones, las propuestas, hacer propuestas sobre lo que debe representar la celebración de esta fecha. Por su parte, el actor regional Mario Herrera Cereco habló de la importancia que este tipo de eventos tiene para el Teatro Regional y todos quienes lo conforman. Estamos de mucha fiesta todos los actores y actrices porque inicia ese proceso para seguirle dando ese justo homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que han trabajado mucho por el Teatro Regional durante más de 100 años. Todos aquellos que han trabajado desde cualquiera que sea sus trincheras como tramoyistas, como ingenieros de audio, como dramaturgos, como investigadores, como actores y actrices. Hoy agradezco infinitamente esta suma de voluntades, estas ganas de querer hacer las cosas de todas nuestras autoridades culturales y sobre todo ese amor por algo tan nuestro que nos llena de orgullo. El evento se realizará en el Teatro José Peón Contreras este próximo 2 de mayo. La entrada será gratuita para todos los visitantes. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Luis Guzmán, Notivision.